Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones A aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna A aprendí Que puede un beso ser más dulce Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí 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 de mañana mismo de este mundo y contigo las viví y contigo aprendí